Lo más relevante del 05 de junio de 2023, con la salida de Spider-Man Negro 2, ha habido muchos comentarios y teorías. Una de las más sonadas este día es sobre Gwen, ya que este personaje ha tenido varias escenas que la gente ha interpretado como que es una chica trans. Esto ha llevado a una pelea entre los fans a gran escala, que ha escalado en varias redes sociales. ¿Tú qué opinas? ¿Será que sí es trans? Comenta.